Y ayer te vi cruzar la calle Estabas vestida de azul Y antes de saludar Pero andabas un tanto por ahí Te dibujé con lujo y detalle Y eso que yo no dibujo también Te dibujé cruzando la misma calle Te dibujamos a quedarnos Pero sabes, vivamos de la mano Pero sabes, Mariana, que abrazo Y nos quedamos hasta el amanecer Viendo, corriendo, gritando a los cuatro vientos Y pasaba el tiempo Volando ya se hizo tal Nos encontramos en la misma calle Nos quedamos hasta el amanecer 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 Y 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 nos quedamos hasta el amanecer Los que encontramos en la misma parte, los que nos dejamos verles. Los que nos dejamos ver las manos, los que nos dejamos ver las manos, los que nos dejamos verles. Los que nos dejamos ver las manos, los que nos dejamos verles. Los que nos dejamos ver las manos, los que nos dejamos ver las manos. Los que nos dejamos ver las manos.